Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo no ibas a ver que te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pese yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando, me tiene como un loco Soy un loco enamorado, eh Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero la verdad Pero cuando te estoy besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro, me voy a atérrate Tú sabes que soy buena, por no que yo te esquive Me sigas deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Y no que quise Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi albarro Que cambie las bombillas antes que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Y haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero la verdad Pero cuando te estoy besando Yo estoy seguro que te iré a llamar a ti Yo te lo juro, no te haré sufrir Como te dije, nena, por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Ya, hola Ya, hola No Amén No 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 Gracias.